Música Con el movimiento de tus puños, te conviertes en un gigante robot Música Música Cuando el movimiento de tus puños siempre cambia su cuerpo a ventar Tienes armas y puertas gigantes donde vencerán Como los pies de tu cielo, como los santos de los cielos Música Con el movimiento de tus puños, te conviertes en un gigante robot Música 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 ¡Gracias!